¡Suscríbete al canal! Y por fin llega la auténtica receta del pan de sándwich americano. Muy grande, muy sabroso y auténticamente americano. Desde Brooklyn, Brooks American Sandwich, el primer pan de sándwich americano. Hola, traigo algo para beber. El mejor del mundo. Hola. ¿Javier? Iraní, el mejor del mundo. Yogur griego para el postre. ¿Yogur griego de Danone? Espera a probarlo. El más bueno del mundo. Yogur griego de Danone. Para muchos, el yogur más bueno del mundo. El desayuno, mi hora preferida. Gracias, Lucy. Unas tostadas y Filadelfia. Una forma deliciosa de empezar cada día y muy rápida. Es ideal. Como aquí no puede haber discusiones, cada cual lo toma como quiere. Filadelfia. Momentos divinos. Lucy, más tostadas. Unas 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 tostadas. ¿Cómo diferenciarías el mundo de los sueños de la realidad? ¿Qué ocurriría si te despertaras y todo hubiera sido un sueño? ¡Despierta! Matrix Nadie conoce a nadie El corazón del guerrero Shakespeare in Love Prácticamente magia ¿Conoces a Joe Black? Tienes un email ¿Crees que estás soñando? Pues todavía hay más Esta temporada te ofrecemos todo el cine que querías ver Cada domingo, un gran estreno en la primera Todo un sueño hecho realidad Desde el 1 de enero, todos cotizamos en euros a la Tesorería General de la Seguridad Social Utiliza el sistema red desde tu ordenador El euro está junto a ti La Seguridad Social también ¡Ey! ¡Cómete la vida! Arroz con leche Danone La energía para comerte la vida Arroz con leche Danone La energía para comerte la vida Y ahora gana un Land Rover Freelander cada semana con arroz con leche Danone ¡Cómete la vida! ¡Cómete la vida! Vaporeta Titano limpia y desinfecta en máxima profundidad y garantía de higiene Como a usted le gusta Tiene una autonomía de trabajo de dos horas y la temperatura del vapor es de 150 grados Cambiando los adaptadores podrá limpiar y esterilizar cuanto precise No deje pasar esta oferta especial y llame ahora al 902-21-1100 Y adquiera hoy su Vaporeta Titano que podrá pagar en cómodos plazos mensuales Los 50 primeros pedidos recibirán totalmente gratis una plancha profesional Hoy les doy fruta Aunque un yogur también es muy sano ¿Y si les troceo algo de fruta en el yogur? Pero si no les gusta encontrar trozos Llega lo último de Danone Yogur, fruta, lo trituramos todo y ni un solo trozo Nuevo yogur con fruta triturada de Danone Con fruta pero sin trozos Fairey es ahora más potente que nunca ¿Sabe lo que eso significa para su bolsillo? Mire, si Fairey ya era cuatro veces más potente que un lavavajillas normal Ahora su poder antigrasa no es dos, ni tres, ni cuatro Sino hasta cinco veces mayor Mientras que este lavavajillas ha podido con todos estos platos Ahora la misma cantidad de Fairey Ultra no ha lavado dos, ni tres, ni cuatro Sino hasta cinco veces más A todas luces es más económico Fairey Ultra cunde más de lo que cuesta Nuevo envase Cero por ciento goteo De miel de la granja San Francisco El único cien por cien limpio Y por la tarde se sucederán nubes y claros con algún riesgo de chuva Soñar con una vida más cómoda Más confortable Es soñar con Grand Ford Sofás Grand Ford Tu sueño Vive el confort Vive Grand Ford Este mes te damos ideas para hacer tu vida más fácil Y para muchas otras cosas Y para muchas otras cosas en AR La revista de Ana Rosa ya está en tu kiosco Esta es la nuestra Leche Pascual Calcio Cien por cien natural El calcio de algunas leches con calcio No procede de la leche El calcio de leche Pascual Calcio Sí Leche Pascual Calcio Con todo el calcio procedente de la leche Bebe Pascual Calcio Es lo natural Nina Sus primeras canciones Aprende a triunfar con el disco de Nina Regálatelo En una misma familia Somos todos tan distintos Que a veces parece difícil tener algo en común Nueva colección de monturas Bonardi Por solo 4.160 pesetas Muchos modelos diferentes Un único precio Multiópticas Número 1 en servicios ópticos María Dolores Pradera A Carlos Cano Un regalo con clase ¿Te acuerdas? 25 canciones inolvidables Que encontrarás en el doble disco Sábado por la tarde Porque seguimos siendo peques Isabel quería que su hijo albañil triunfara como modelo Ahora, tras su paso por ahí mi madre Manolo desfila por las pasarelas españolas A Dominga no había manera de que su hijo le diera un beso En ahí mi madre consiguió muchos Para Tierra la que tenía en carna a la moto de su hijo Nosotros le ayudamos a machacarla Pero él no se marchó con las manos vacías ¿Y tú qué quieres? Llámanos o escríbenos Porque todo es posible En ahí mi madre Quark Hammer El más apasionante juego de guerra Aprende a jugarlo fastículo a fastículo Y gana la batalla Ya en tu kiosco el fastículo y las primeras miniaturas Altaya Señor Johnson Dice mi prima que has hecho otro champú El pelo más suave Ahora, tu pelo más suave que nunca ¿Qué tal, chicas? ¡Hala, qué suave, mami! ¡Toca, toca! Champú Johnson's Baby Toca, toca Suavetísimo, señor Johnson Hasta ahora Cuando buscabas algo sano No siempre era lo más rico Ahora en un solo paquete Óptima de Kellogg's Un desayuno sano y rico Óptima de Kellogg's Sano y rico Disfruta el disco de Melody De Pata Negra con su éxito El baile del gorila Melody de Pata Negra Primer disco a la venta Juan Pardo ha vuelto a cantar Las mejores canciones de los brincos Y Juan y Yu Trigeneración El nuevo disco de Juan Pardo Ya a la venta Por fin mi colesterol está bajando Realmente mi colesterol ha bajado Estoy muy contento Flora Proactive La nueva margarina con fitosteroles Ingredientes vegetales que ayudan a reducir El nivel de colesterol La vida hay que disfrutarla Flora Proactive Ayuda a reducir eficazmente Tu nivel de colesterol No me preguntes cómo funciona Pero funciona Vuelve Diango El cantante que más te ha hecho llorar Grandes canciones de amor Como nunca las ha solido Llora a gusto Demi Moore Es atractiva Michael Douglas Ya sea desatado No tiene agañas Venga Ella pone las normas Acoso Estás muerto El próximo domingo En La Primera Todas las mañanas estamos con ustedes Hablamos de nuestras cosas Y de nuestras gentes Les contamos las historias de Castilla y León Es otra forma de conocerlos ¡Gracias! 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 Cada mañana alimentan su piel con Lactovit El primer gel de ducha con todos los nutrientes de la leche Lactovit alimenta tu piel ¡Gracias! 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 La serie de dibujos animados de mayor éxito en televisión Ahora en vídeo Deja que tus hijos descubran la naturaleza Y el valor de la amistad Con esta maravillosa colección Quince cintas de vídeo Con los cincuenta y dos capítulos de Heidi Ahora por solo setenta y ocho con diez euros ¡Qué precioso! Las inolvidables aventuras de Heidi El abuelo Y sus entrañables amigos Pedro ¡Qué bonito está! Clara Niebla Copito de nieve Y la señorita Rottenmeyer Todos los capítulos de Heidi en quince cintas de vídeo Ahora por tan solo setenta y ocho con diez euros Corre, llama ahora Y recibirás de regalo este divertido juego de plastilina Ahora tú tienes el poder Empieza como un juego Ella te acosó a montar Y acabas quemándote Si la denuncia nadie le va a creer Que lo echen a la calle a patadas Es una trampa para mí Demi Moore Michael Douglas ¿Por qué no presenta cargo? Le hemos apretado demasiado No se lo ha dicho a su mujer Hay un problema de compatibilidad con el controlador del chico Usé un dedo a los cambios He montado esta farsa aquí para proteger su culo ¡Basta! ¡Basta! Ella pone las normas Acoso El próximo domingo en la primera La película de la semana Majestad, la pongo con la otra No, no toque a mis teteras, por favor Teteras de colección Las más delicadas teteras de porcelana Fascículo y tetera 2,95 euros Cada mañana Alimenta su piel Cada mañana Alimenta su piel Cada mañana Alimentan su piel con Lactovit El primer gel de ducha Con todos los nutrientes de la leche Lactovit Alimenta tu piel Procuro olvidarte Rumba al corazón Es superventas Y disco de oro Rumba al corazón El álbum más sorprendente De José Manuel Soto Ya a la venta Este mes muy te regala Anécdotas Curiosidades Descubrimientos por accidente Qué divertida es la ciencia Muy interesante De verdad Silvester Stallone Detox Ojo asesino Warhammer El más apasionante juego de guerra Aprende a jugarlo fastículo a fastículo Y gana la batalla Ya en tu tiosco el fascículo Y las primeras miniaturas Al talla Disfrute de la voz más bella y romántica italiana En cielo de Toscana El nuevo disco pop De Andrea Bocelli Teodoro ¿Dónde has estado? Después de 33 años Teodoro El primo de Herminia Ha salido de su escondite Llevaba escondido en un sótano Desde 1936 Te lo habéis metido en casa Te pueden caer 20 años ¿Por qué tenías tanto miedo? Pues porque estaba condenado a muerte ¿Cuál? Emociones y nuevos sentimientos Llenan la casa de los Alcántara Se ha ido ¿Qué dices? Han declarado al estado de excepción Cuéntame El próximo jueves En la primera ¿Este señor vive con ustedes? Cuando empiezan los problemas De vista cansada Aparecen las soluciones improvisadas ¿Eres tú, cariño? Las poco estéticas O las de General Óptica Porque ahora en General Óptica Encontrarás cristales progresivos Con adaptación garantizada Por solo 130 euros Que poco cuesta ver bien A cualquier distancia General Óptica Miramos más por ti Quiero agradecer a Cine de Barrio El nombre vuestro y el nombre mío A los que quería es comprarla Que por fin Televisión Española Cine de Barrio Pues haya sacado mis películas Muchísimas gracias Saeta del Ruiseñor El Ruiseñor de las Cúmeres Escucha mi canción El Pequeño Coronel Y completa la colección Bello Recuerdo Consiga estas cinco películas Llamando al 902-14-10-10 Una nueva colección De Cine de Barrio De Cine de Barrio